Donald Trump tiene un nuevo mejor amigo, uno que resultó ser el hombre más rico del mundo y dueño de uno de los megáfonos más importantes a nivel global, ¿sí? Elon Musk. Pero realmente la conversación que sostuvieron ambos en X ayudó a detener el impulso de Kamala Harris o se convirtió en una especie de juego de ping pong. Yo soy Lucy Bravo y esto es Corte de Caja de la Casa Blanca 2024. A pesar de que el evento en la plataforma X comenzó con 40 minutos de retraso, debido a lo que Musk insistió fue un ataque cibernético, los dos magnates se enfrascaron en una sesión de admiración mutua durante más de dos horas. Y sí, Trump tocó sus grandes éxitos. Teorías de la conspiración y migración. No, we think of South America, we think of Honduras and El Salvador, Guatemala and Mexico, you know, the four, but it's not that, it's everywhere. They're coming in from everywhere and I had to stay in Mexico. You know, this is a super important point. Like people, it's like, basically, when I went down there I was like, well, where are people from? It's like, it's like almost no one was from Mexico. No, Mexico less than the others. It's just the border, it's just the border with Mexico, but the people coming in, it's, it's, it's earth. Y, por supuesto, Joe Biden. Al parecer al republicano le está costando trabajo dejar atrás a su antiguo rival. O quizás la entrada de Harris a la contienda presidencial lo ha dejado un poco desconcertado, al grado que no sabe cómo enfrentarse a ella. Así que mejor optó por la vieja estrategia del copy-paste en sus ataques. O tal vez sea el hecho de que se está enfrentando a alguien 20 años más joven, que puede aislar sus ideas y que está subiendo en las encuestas, lo que lo tiene un poco frustrado a 100 días de la elección. Pero veamos qué dicen los números. Una nueva encuesta reveló que Harris tiene una ventaja de 4 puntos en los estados columpio de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Aunque, ojo, en 2016 las encuestas para estos estados subestimaron a Trump con hasta 9 puntos porcentuales, mientras que en 2020 con 5 puntos porcentuales, en comparación con el total de votos que finalmente obtuvo. Pero basta de números. Y de vuelta al bromance de la semana. Es innegable que Trump jamás hubiera llegado a la presidencia sin lo que alguna vez fue Twitter. Su capacidad única de destilar insultos en pocos caracteres encontró su nicho en 2016. Y, al parecer, está de vuelta. Aunque quizás Trump ya tenga competencia. Porque Musk está enviando claramente un mensaje de que él ya no es mero espectador en la política, sino cada vez más protagonista. ¿Será que se avecina Musk el candidato? Eso lo veremos en el próximo Corte de Caja de la Casa Blanca 2024. ¡Gracias!